Música Optimizar Forestal es una empresa de Córdoba, es una empresa que presta servicios integrales de forestación. Estamos trabajando en el ambiente desde hace ocho años. Antes trabajamos en forma independiente con mi socio Eduardo Castro y en este momento de hace ya un año y medio configuramos la sociedad con él. Un poco anticipándonos a esta gran oportunidad para el sector forestal que representa la ley agroforestal. Música Le decimos integral ¿por qué? Porque estamos desde la producción del plantín con viveros propios acá en la provincia de Córdoba y porque estamos en todas las partes del proceso. Producción del plantín, estamos en el asesoramiento de los productores y realizando las plantaciones propiamente dichas. Asesoramos en el marco de la ley agroforestal, estamos acompañando primeramente a los productores a realizar las declaraciones juradas y luego para formular los planes forestales. Música El vivero está ubicado en San Clemente, corazón del Valle de Calamuchita. Tiene una historia de 12 años y su capacidad es de 1.200.000 plantines por año. En estos momentos se cuentan en desarrollo unos 300.000 plantines. El crecimiento de la plantación irá en relación directa a la demanda por el nuevo plan agroforestal. Música En este momento nosotros tenemos tres viveros propios distribuidos en Yacanto de Calamuchita, este acá de San Clemente y otro en la zona de Jesús María. En cada vivero producimos diferentes especies. Música Este vivero en particular se ha dedicado especialmente para lo que es producción de coniferas, pino, ciprés, cedro, también hace en roble europeo. El vivero que tenemos en la granja está más abocado a lo que es producción del garrobo por las temperaturas. Y el vivero que tenemos en Yacanto de Calamuchita, a roble y especies de hoja caduca. Y sauces, sauces que los usamos para ambientes que tienen dificultades, estrés múltiple, susceptibilidad de negamiento. Y estos sauces en particular tienen una tolerancia a salinidad y algo de zoiciá. Algarrobo blanco se realiza para plantación a campo, para bajar los costos de plantación y optimizar todos los recursos a campo. Pero también hay otras plantas distintas, por ejemplo un cedro, un ciprés, que preferentemente son de dos savias. Pino también es de una savia, acacia blanca de una o dos savias, roble europeo de una savia. De Córdoba hacia el norte el algarrobo tiene una adaptabilidad excepcional y tolera estrés hídrico, situaciones de salinidad. Sí es susceptible a negamiento para los casos donde haya una napa cerca, por lo cual hay que tener precauciones. Con todo este abanico de posibilidades, optimizar está preparado para cubrir cualquier necesidad para el cumplimiento de la ley. Llevamos más de 600.000 plantines plantados en diversos ambientes. Hemos hecho plantaciones en zonas periurbanas, en donde los productores no pueden fumigar, en zonas buffer. Y generamos esas cortinas para proteger a las comunidades. Hemos tenido experiencias en campos agrícolas o mixtos, generando sombras para la ganadería. Hemos tenido experiencias también en la zona norte de nuestra provincia, donde tienen problemas de erosión eólica, generando cortinas rompevientos. En el sur, en la zona de Labulalle y Serrano, para manejo de efluentes. También en bajos inundables, en donde los campos agrícolas están siendo subutilizados, con problemas de conductividad y de sodicidad. En campos con producción lechera y producción porcina, en manejos también de efluentes. De Río Cuarto al sur, campos muy arenosos, tienen mucha susceptibilidad. Y para la fijación de médanos, se pueden utilizar salicáceas, sauces, álamos. Dependiendo del lugar, muchos álamos. Y en el norte, recientemente, hemos tenido problemas de voladura de campo y ha afectado cultivos tempranos de maíz. En esos lugares también hay que prever el armado de cortinas. En los últimos 15 años, el promedio de plantación por año fue entre 150 y 200 hectáreas. Se prevé para la próxima década que se deberán plantar unas 15.000 hectáreas por año y de este total, optimizar, podrá abastecer a 3.000 hectáreas por año. Tenemos los viveros que nos van a dar el soporte para proveer plantines de calidad y tenemos dentro de la empresa un área en el cual está trabajando en la parte de mecanización para plantar y poder aumentar la capacidad operativa. Otros proyectos en los que estamos trabajando son los orientados a producción de bioenergía. Para tener una referencia, en un radio de 100 kilómetros hay que instalar al menos 70.000 hectáreas de biomasa y esto permitiría, con distintas especies, sauces, eucaliptus, poder abastecer una planta de 70 mega, al menos, de generación de energía, lo cual reviste mucho potencial. Creo que nosotros tenemos un diferencial porque estamos ya trabajando de hace 8 años y trabajamos también con gente que está hace 50 años en el sector. Y en una provincia en la cual la producción forestal no es tradicional, eso vale muy mucho. Además de los valores que tiene nuestra empresa, de la honestidad, de trabajar lo más profesional posible y ser lo más responsable, eso es lo que rescato, digamos, de la empresa. Gracias. 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 Gracias.